qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos vas a instalar una isla en el centro de tu cocina pero tienes miedo que de esa sensación de bloque a ver qué te parece esta idea a nosotros siempre que podemos nos gusta mucho hacer este costado en uve que te lo voy a explicar ahora mismo pero antes te voy a dar dos medidas un metro 64 de largo y un metro de profundo como lo hacemos vale nosotros sacamos el vuelo casi 37 centímetros de vuelo y hacemos esta forma en oblicuo hasta encontrar el costado de abajo claro esto le da esta visión esta sensación de una isla tan moderna de una isla tan vanguardista sobre todo le da mucha personalidad a este diseño y lo más importante es que rompe esa sensación de bloque de isla que cuando no es muy grande quizá no es buena idea que sea como un como un rectángulo en mitad de la cocina me gusta mucho hacer este tipo de costados para hacer lo que utilizamos el mismo material de la encimera que además es como este decto nenso conseguimos que las vetas se prolongan por los laterales y queda muy bonito y ahora fíjate en un pequeño detalle toda la parte de atrás la trasera viene en color nogal y ahora vas a entender por qué te he pedido que te fijes en este detalle pero antes yo creo que para cualquier isla o península es súper importante dejar unas tomas de corrientes te van a servir para cargar un pequeño dispositivo electrónico o si tienes que utilizar algún pequeño electrodoméstico y ahora que estás viendo la cocina por el otro lado quiero que entiendas que le hemos dado dos colores gris niebla por el frente y en la parte de atrás lo hemos combinado en madera con las torres quieres ver el proyecto entero y entender todo este diseño de cocina tienes este vídeo en el canal de youtube espero que haya escogido muchas ideas en este vídeo yo soy daniel colino y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y Gracias por ver el video.